Un aplauso entonces para Alma Lusa. Se prepara e invitamos a subir a nuestro escenario a la señorita Mariana Acinelli. Fuerte el aplauso para Mariana Acinelli que ha estado interpretando Fado. Hoy también en esta tarde de Buenos Aires celebra Portugal. Un Buenos Aires celebra Portugal que cada vez tiene más color. Cada vez veo más verde, cada vez veo más rojo en la Avenida de Mayo. Invitamos ahora a subir a este escenario al grupo Ainda Fado. Este grupo que vino desde la ciudad balnearia de Mar del Plata. A ver ese aplauso que nos escucha. Invitamos también a los amigos de Luz de Lágrima. Fuertes aplausos para Luz de Lágrima. Aquí los estamos reuniendo a todos los intérpretes, a todos los músicos que nos han hecho realmente emocionar. Nos han hecho llorar con el Fado porque todos juntos dentro de un ratito nada más van a interpretar una casa portuguesa. Llamamos también a la gente de Fadeiros. Fuerte el aplauso para ellos. Fadeiros que ha estado...